Hola amigos del whisky, hoy vengo con un whisky especial. No sé si os acordáis que hace unos días, hace unos días ya bastantes, me llegó esta botella así, sin nada. Os pregunté que qué era. Muchos acertasteis, me dijisteis que era un whisky español y sí, pero nadie acertó de dónde era. Hoy vamos a probarlo, vamos a hacer esta cata rápida y vamos a desvelar el misterio. La verdad es que a mí me hace muchísima ilusión probar este whisky porque es un whisky que se destila en Cataluña, se destila en el Ebro, cerquita de casa por decirlo de alguna manera y me hace mucha ilusión ver qué se hace y qué se cuece también por aquí, para que lo sepáis. Se llama Saboga. No sé mucho de él, pero voy a intentar explicaroslo. Es su primerísima edición. Ha envejecido en nueve barricas de 300 litros de soleras de brandy. Seis barricas eran de roble francés y otras tres eran de barricas de Cincinnati, la rica americana. Ha envejecido durante cinco años en esas barricas y en total han salido unas 3.800 botellas, no son muchas, pero vamos a ver qué tal. Estoy intrigada, estoy intrigada, estoy ilusionada por probar esto. Voy completamente a ciegas, no sé más de lo que os acabo de contar, así que vamos a ver. El color es gámbar oscurito, no tiene pinta de que le hayan añadido caramelo. Tampoco creo que le hayan filtrado porque se ve un poquito turbio. Todo puede ser que me equivoque. No me lo tengáis en cuenta, por favor. ¡Oh! Es dulce. Vainilla, roble tostado. Tiene un punto de golosina. Eso solo me ha pasado con los whiskies que venían de barrica de coñac, que tiene un punto así como de chuche, como de algodón de azúcar. Y el aroma, este tiene algodón de azúcar. ¡Oh! Es mucho más ligero de lo que esperaba. Sigue teniendo esa nota de chuche. Está ahí, la veo. No es gominola, no es nube de algodón, es algodón de azúcar. Es nota de algodón de azúcar. Y el nariz ahora también se me antoja así como un poco a bollería. Oye, es distinto a lo que he probado hasta ahora. Me gusta eso en este whisky. Cuesta unos 25 euros, si estáis pensando ya, bueno, pero tal. Cuesta unos 25 euros. A ver, teniendo en cuenta que es un whisky español que acaba de empezar, para mí eso me parece fantástico. Creo que se han de probar cosas diferentes y creo que está muy bien apostar por estas destilerías pequeñas que hacen este tipo de cosas. Me gusta. Es mucho más ligero en boca, de verdad, de lo que me esperaba. Pero creo que funciona bien. No es un whisky de aquellos densos, pesados. Pero bueno, sabéis que a veces me preguntáis, oye, un whisky dulce porque quiero a alguien que pruebe. Oye, este me funciona. Y no es excesivamente dulce, pero tiene un rollo muy chulo. Compro. Al final es medio. Es bastante ligero. Quedan las notas picantes, del roble tostado. Pero me funciona. Así que en el fondo estoy contenta porque me ha gustado. Cuando me llegan estas cosas a veces me sabe malo. Estoy ahí como, ¿y si no me gusta? ¿Y si no me convence? ¿Y si es muy malo? Y no puedo decirlo. Pero es que me gusta. Es que es chulo. Hay que probarlo todo. Así que ya sabéis, os intentaré ponerlos a algún sitio donde encontrarlo para poder comprarlo también y apoyar estas destilerías. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud!